muchas gracias licenciado eduardo efectivamente en la ciudad de la ceiba hace unos minutos la policía nacional preventiva ha incautado un vehículo tipo pick up en el cual pues se conducían en el cual pues se transportaban un cargamento de plátanos que iba rumbo a san pedro sula pero al momento de que la policía realizara la inspección lograron detectar que el mismo se transportaba droga tipo marihuana nos dice el oficial cuba de la policía nacional preventiva que nos informa en qué sector exactamente se detuvo este vehículo sí muy buenos días gracias por la oportunidad pues así es el día de hoy gracias a los diferentes puntos de control y retenes que tenemos en esta ciudad de atlántida en todo lo que es el departamento se logró dar con la detención de un ciudadano que al momento de requerirlo pues en la posta salí de control hacia la ciudad de tela se puso nervioso el vehículo transportaba aparentemente plátanos y gracias a la acuciosidad de los policías pues lograron detectar en el interior del vehículo de la paila cubierto con plátanos un nylon de color negro y en su interior pues unos paquetes de hierba seca supuesta marihuana así como que se puso en conocimiento a los técnicos de la dpi para poder realizar lo que es la inspección por ley de todo lo que es el cargamento que llevaba donde en estos momentos pues ya se está haciendo el conteo hay aproximadamente unos 150 paquetes conteniendo en su interior 150 libras unos 75 paquetes de dos libras supuestamente hierba seca marihuana valorada en unos 270 mil empiras en lo que es el mercado se detuvo por este motivo al señor al señor carlos domínguez moreno de cincuenta y tres años de edad esta persona es oficio motorista originario del sector de colón y en estos momentos pues ya lo que son los técnicos de la dpi pues están haciendo la inspección respectiva para hacer la presentación de todo el decomiso ahora oficial del sector de colón por el departamento de atlante está circulando bastante hierba seca marihuana bueno esos son los diferentes modos operantes que las personas utilizan pero como policía nacional por nosotros estamos dando respuesta a través de los cierres de ciudad la operación candado que estamos realizando en esta temporada de navideña en el marco de fusina para poder detectar cualquier tipo de ilícito gracias pues a lo que es el reforzamiento del equipo tigres que tenemos los nuevos policías que se grabaron en el instituto tecnológico policial tenemos diferentes retenes en todo lo que es el eje sea 13 para mantener el control la disminución de accidentes de tránsito y poder detectar a aquellas personas que dedican al tráfico de estos ilícitos y muchas gracias al oficial cuba de la policía nacional preventiva en este momento pues se están presentando a la persona que supuestamente pues conducía este vehículo que presuntamente había salido desde el del sector de colón iba rumbo a el sector del progreso según se nos ha informado acá en este momento en la policía nacional preventiva este lo que está pasando en esta localidad pues donde supuesta marihuana valorada en más de un cuarto de millón de lempiras ha sido decomisada en un vehículo tipo turismo el cual conducía o transportaba un cargamento de plátanos retornamos a estudios recordando a nuestros amigos televidentes escuchar hch radio en la 101.5 fm en toda la zona atlántica retornamos a estudios estadounidense